Continuación vamos a ver unas palabras de Yamile de odio a su ping-pong No, 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 ya, ya Ya no me grabé Ya mándame el beso, ¿eh? Nah, si no Y le editamos Ese beso lo mandas Es un hijo de... ¿Cómo que? Di unas palabras para... Osvaldo, dice a Yamile que te ama Y yo me encargo de... Sí, no lo quiere decir ella No, pues no Di unas palabras para el ping-pong-pong Quiero que sepas que ahora que... Que no vienes a salsa, alguien más está bailando con ella, ¿eh? Aguas Aguas Es un negro llamado... Carlos, ¿verdad? Nah, no sabemos quién sea, pero alguien más Está usurpando ahí a Yamile No, no es cierto Le dejó todo despeinado Siempre en los lazos, güey Yo me voy a ir tirando